Con todas esas cosas que hay que hacer, España no necesita un gobierno débil, necesita un gobierno fuerte. Ese gobierno fuerte no va a tener la posibilidad de llegar a acuerdos con una oposición parlamentaria fragmentada, radical, extremista. Va a tener que generar dinámicas muy positivas, pero sobre todo va a tener que tener la fortaleza suficiente para poder tomar decisiones y para poder gobernar. Y para poder hacer con lo que yo digo una España más viable, más posible, más atractiva, con más oportunidades. Eso solamente hoy, eso hoy tiene un nombre, que es Partido Popular. Y tiene un nombre y apellidos, que es Alberto Núñez Feijó. Eso es lo que tiene que garantizar, y tenemos que garantizar la mayoría de los españoles, una mayoría muy sólida para Alberto Núñez Feijó. ¿Por qué? Porque España necesita un gobierno con una mayoría sólida, no un gobierno condicionado.